Hola chicos, esta es mi pierna de maquillaje La que no Me voy a hacer maquillaje Es este Chicos, ahora me voy a pintar Y con los colores de los ojos Voy a pintar El rostro Aquí hay otra rosa Ya Pues, pasé muy larga Uy Uy Ok Me quedé Segunda Tengo más rayas Mamia, que estoy guapa Guapa, que se va Colorete Me voy a hacer los coloretes Este es este color porque es súper bonito Mami, que estoy guapa Estoy lista Mira como me ha quedado Adiós Que estoy guapa Mami, que estoy guapa